Habichuela con dulce, yo voy a ver a quien le va a gustar esta habichuela, como es posible que ella hace su plan de hacer su habichuela y a mi no me dice nada, de sobra, claro, porque yo pasé y me vio, por eso me dijo. Mi amor, ya las habichuelas con dulce están listas, eso está riquísimo, voy a esperar a que llegues, la voy a ir enfriando para ponértela en la nevera como tanto te gusta. Y me dijo por qué yo pasé por ahí, porque ella no tenía intenciones de invitarme para su habichuela, a todo el mundo le dijo que iba a hacer su habichuela y pasó a buscar vasitos para enviarle, menos a mi, está bien. Pues nada mi amor, hablamos cuando tu llegues, que incluso estoy con la amiga Jennifer, hablamos cuando tu vengas. Ay Jennifer, disculpa que te deje sola. No, tranquila, Milky, pero yo me estoy fijando como que el azúcar se le quedó encima a la habichuela, ¿tú no la meñaste? Ay, sí, es que yo tengo tantas cosas en la cabeza y más que estaba llamando a mi esposo. Y algo raro, qué raro que tú le echas azúcar blanca a la habichuela. Ay, es que yo se la he hecho así, me gusta ya, casi mente al final. Ah. Sí, entonces a mi esposo le encanta y con él era la que estaba hablando, en el momento que te dejé sola, para avisarle que ella estaba lista. Ay, yo pensaba que tú estabas invitando a tus amigas porque tú a mí no me dijiste nada, que tú ibas a la habichuela. Ay, tú como siempre con tu chiste, lo que pasa es que tú sabes que como tú estabas aquí ayer, yo te dije que no iba a hacer nada, pero ya mi esposo en la noche me convenció. Y como a él siempre le gustan esas habichuelas con dulce para esta época de Semana Santa, decidí hacerla. Yo dije, bueno, mil que invito a todo el mundo, menos a mil, pero igual de freca pasé por aquí. No diga eso porque tú eres de la casa, cuidado si quieres que te busque una tacita para que te lleves un poco. No, está bien, tú sabes que yo por el gimnasio casi no como cosa dulce porque me inflama eso, pero para la próxima cuando tú hagas un chacar. Un chacar, ¿y qué es eso? Tú no sabes, eso lo hacen como con maíz, así, creo que los hacen, yo misma no sé hacer habichuelas, que te iba a decir que tú vas a tener que darme los truquitos porque hasta buena se ve. Oh, pero aquí está todo, mira. Ahí no hay nada que decirte. Leche, pasa, galletita. Y entonces también tienes tú que darme los truquitos para entonces complacerte con ese chacar que deseas. Y más, tú sabes que ahora en Semana Santa eso es lo que se ve. Bueno, sí. Nada, amiga, yo espero que a todo el que tú le des la bichuela le encante porque por lo visto están muy buenas. Bueno, se ven así. Riquísimas, riquísimas están. Yo la probé antes de hablar con mi esposo y me quedaron exquisitas. Pero déjame bocarte una taza, amiga, no te vaya así. No, no, tranquila, tranquila. Yo no, no, como te dije, no me gusta mucho comer cosas dulces, pero para la próxima cuando tú hagas un arroz con dulce me invitas sin ningún problema. Bueno, tú sabes que son riquísimas así, bien frías, que tú la pongas ahí y no te inflama tanto así. No, está bien, para la próxima. Bueno, pues está bien. Nada, te voy a dejar ahí que tengo que hacer algo. Está bien. ¡Mmm, habichuelas canta! Feliz, anda muy contenta. Oh, claro, no le des el olorcito por los aires. ¿Olorcito de qué? De habichuela con dulce. ¿No le da? A lo mejor estoy tupida, no me da, ¿no? Bueno, seguramente, porque yo me estoy conformando hasta con el olor. Ah, ¿y quién es que está haciendo habichuelas? Milky. Ella no le dijo a usted. No, pero sí escuché por ahí que Milky parece que es un caldero grandísimo, porque todo el mundo anda hablando de la famosa habichuela de Milky. Claro, mire, mira hasta donde yo llevo mi ollita. Una olla grande que usted lleva, parece que Milky a usted le da mucho. Pero claro, por algo somos amigas. Eso veo. A mí no me gusta mucho, ¿no? La habichuela como quiera. No importa que ella no me invita, porque a mí no me gusta mucho. Ah, gracias, mamá. Yo no como muchas cosas con dulce. Se pierde esa delicia, pero dígame esa sal. Ah, no, eso. Yo trae algo en la mano, como palo nervio. Encontré esa fundita allí y la vengo ahí agarrando. Bueno, tiene que controlar esa ansiedad. Ya usted sabe. Pero yo veo a la gente con una algarabía que habichuela con dulce, pero ¿y si fuera habichuela con sal? ¿La gente le gustará tanto? No, porque habichuela con sal ya usted sabe que será que uno se come diario. No, pero yo digo sazonada y que coma habichuela con dulce, pero en vez de azúcar le echa en sal. ¿Usted se imagina? No, yo no me imagino. Yo nunca me voy a imaginar algo así. Bueno, vecina, la dejo que disfrute su habichuela. Espero que le queden buenas, como dicen que Mirky le hace muy buena la habichuela. No, no se preocupa. Mirky es la que mejor cocina por aquí. En cuanto a eso, ay, ay, ay. Yo voy a desgustar esta habichuelita. Vecina, voy a buscarla. Hablamos ahorita, porque si no, tú sabes, me cogen adelante. Le van a gustar, sí, la habichuela. Buenos días, vecina Mirky. ¿Y ese plato? ¿Cómo que ese plato? ¿Para que me eche habichuela? Échame. ¿Cómo así? ¿Qué habichuela? ¿Y eso qué es? ¿No es habichuela? Claro que sí, pero yo no la invité a usted. Yo sé que usted no me invitó, pero esa habichuela tiene una alerta. ¿Cómo así? Yo vivo a tres calles, me dio el olorcito. De una vez yo supe que usted está haciendo. ¿Y eso llegó allá, ese olor? Pero claro. Ay, Dios mío. ¿Pero tan lejos así? ¿Que sí? ¿Es que usted no me quiere dar? No, lo que pasa es que esa habichuela ya se la dice fue a mi esposo y a algunas, o sea, de mi vecina que tengo cerca, que la invité. Y yo no creo que me vaya a dar, ¿no? Porque mire, muy poca. Muy poca, pero eso da hasta para 50 gente. No, ¿y cómo te dice? Claro, de a poquito. Venga, apriétame esto. Que eso da. No te ahorra usted que no me... Pero ahí está bien ya, para yo poder guardarle bien mucho a mi esposo. Que ahí está bien, eso no está bien ahí nada, porque usted sabe que yo tengo dos hijos y mi esposo tiene que comer y la abuela mía, no. Pero usted tiene solamente que buscar para usted, porque mire, no hay mucha. Agárreme ahí, agárreme ahí, agárreme ahí, porque yo no me puedo ir con ese ching. Ay, ay, vecina, mira, me está ensuciando. Ay, escúchame, pero usted sabe que tengo que atender a los míos. Ay, vecina, mire, yo le agradezco bastante a usted, por usted hacer su habichuela y darme un poco a mí, a pesar de que usted no me invitó, yo le agradezco. Déjame ver esta pasita, a ver si... ¿Y se la va a llevar también? Pero como que tienen. Claro, vecina. Pero déjeme una para echarla al final. Mira, yo la dejé una ahí. Hasta la leche tiene. Yo me la voy a llevar también, vecina. Está bien, está bien. Eh, nada, gracias. Melisa y sus ocurrencias. Yo no sé cómo se los llevó a la casa de ellos. Toma, bebecito, toma. Toma. La compota, miren, la compota me toca a mí antes de que Melisa. Venga, tú dices. Explícame, Dauri. Oh, Melisa, ¿llegaste ya? Sí, estoy aquí, pero ¿por qué tú te le comas la compota al niño? Yo no, amor, no es lo que tú estás pensando. Le estoy dando la compota. Ven, bebecito, ven, ven, bebé. Mira, que ni quiere, ya está lleno. Ni quiere. ¿Y esa bichuela? ¿De dónde la ves? Déjame llamar a Laisa. Laisa, mi niña. Toma, niña, lleva al niño para allá, ve. Llévalo para allá, ve. Va, va, niño. Mi amor, ¿y por qué tú digas usted delante del bebé conmigo? Yo no estaba diciendo. Dime, yo a ti solamente te dije que por qué tú te le comas la compota al niño. Ya, mira, voy a darme ese chingue. No. ¿Qué pasó? Esa bichuela a mí me dieron demasiado trabajo para yo conseguirla. ¿Y de dónde esa bichuela? De donde mil, que yo te dije. Pero se ven deliciosas. Ah, aprendí del mejor. Ah, pero yo voy para allá a buscar ahora. ¿En serio? Sí. Bueno, pues entonces. Aunque no, esa supongo que es para tú y yo. No, esa no es para nosotros, no, esa es para mí sola. ¿Y tú aseguras? Y para los niños. Se ve deliciosa y esa leche. ¿Por qué tú vienes con la leche? Que la tomé y ya la tenía ahí encima de la leche y la tomé y esas dos pasas también. ¿Pase un morir soñando? Sí. ¿Qué fue? Dame un ching, amor. Que no te dije. Dame un ching ahí. No. Una colchita ahí. Te dije que no, Dauri. Bueno, ¿estás bien, amor? Sí. ¿Poner la nevera entonces? A mí me gusta sacar de la nevera. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ah, me llevé un ching como fiera. Dios mío. Wow. Dos años sin comer la habichuela con dulce. Huele a azúcar tierne de más. Canela, malagueta. Wow. ¿Qué? ¿Pero es de sal? ¿Esa habichuela con sal? Ay, pero... A mí me llevé un ching de compota. Déjame ir para donde Jennifer, porque... Melissa viene de allá y esa habichuela sabe a sal. Mi amor. Cariño, hasta que al fin llegaste. Oye, cogí y le dije a ella al jefe que me dolía la barriga. Con tan solo yo venía a comerme esa habichuelita. Es que tú me llamaste y dije yo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Coge para allá. Le dije al jefe. Pero vamos, mi amor. Déjame ver. Déjame yo... No, no, no. Así no, amor. ¿Cómo la va a probar así? No, coge un pozo de eso. No, ponlo ahí. ¿Pero y por qué? Que se daña. La habichuela se daña cuando la supertean así. Porque con esto que yo la estoy sirviendo. Bueno, mi amor. Está bien, entonces yo no sabía eso que se dañaba. No, coge un pozo de eso. Ah, pues, dame coger este. Claro, sí, vete tú mismo la cantidad de... Echa mala aquí, echa mala tú. Es para probar. Esas habichuelas se ven riquísimas. Y eso que ya repartí un ching. Sí, eso te iba a decir, mi amor. ¿Por qué esa paila está así? Como que le sacaron ya. No, porque yo le di a alguno de los vecinos. Y Melisa vino aquí y buscó para ella su esposo y sus hijos. Está calientita. Yo te estaba diciendo que iba a esperar que se enfríe un poco para ponerte la nevera como te gusta. Mi amor, y le echaste los ingredientes que yo te dije que le eché para... Claro, amor. Lo que pasa fue que la leche... Mira, ahí está la galletita. La leche que quedó te la llevó Melisa. Y otra pasa. Sí, eso te iba a decir. Por eso que se ve así, me lo pongo la galleta. Pues tú tenías que echarle toda la pasa. Porque mira, esto no tiene pasa. No, yo se le eché todo lo que pasa es que te pierdo y mira. Y ya se perdieron y la batata está por encima y todo eso. Ah, no, eso no tiene pasa. Te cubieras. Amor, mírala ahí que se perdieron. Bueno, mi amor. Bueno, está bien, mi amor. Déjame ir. Está muy caliente esta villuela. Entonces, déjame sacarte un poco en un envase para ponerte la nevera. Échamelo ahí en un tarro. Está bien. Como en la nevera para que se refresque, para sentarme a comérmela. Sí, ok. Yo me voy a sentar allí entonces para que se me vaya refrescando. Bien. Uy. Yo tengo los mil míos aquí y tú, y lo tuyo. Yo también lo conseguí, Leticia, pero yo siento que dos mil pesos son demasiado para dárselo a Jennifer. Si ella cree que yo le voy a dar mi dinero, está muy equivocada. Yo estoy pensando lo mismo. ¿Tú sabes lo que uno hace con mil pesos? Oh, oh, de todo. Uno se ahorra ese dinero ahí y uno hace de todo. Le damos mil nada más. Chicas, adivinen. Dime qué hiciste lo que te pedimos. Una a tu nombre y una al tuyo. Dos fundas de sal de chera a las habichuelas. De verdad que me encantaría ver la cara de Mirky y el esposo. Yo me imagino cómo van a quedar los vecinos que la tienen a ella como la mejor, el mejor sazón del barrio. Ay, Dios mío. Pero si uno relaja. Pero resuelvan, déme mi dinero, mil por cada funda de sal. Jennifer, ¿y tú crees que eso vale dos mil pesos? Yo siento que eso es demasiado dinero. Que si vale dos mil pesos, ¿ustedes creen que yo me fui a arriesgar en balde para donde Mirky? No, me tratamos de decir la verdad. No se tratamos relajando. ¿Relajando? No. Ustedes van a tener que pagarme porque eso que yo hice, no todo el mundo se atreve a hacerlo. Sí, Jennifer, pero tú no eres una muchachita demandada tampoco. Tú no eres una niña. Déjenme decirme algo. Tú lo haces si tú quieres. Ustedes querían hacer a Mirky quedar mal. Porque como la habichuela de ustedes le quedó mala, ustedes quieren que la de ella también quede mala para que los vecinos hablen de ella también. Así es que si ustedes no me buscan el dinero, voy a ir donde Mirky y se lo voy a decir. ¿Te vamos a dar mil pesos? No, dos mil pesos que quiero. Ay, ya, pero ya, con ella no se puede relajar. Si no, no hay trato. ¿Contigo no se puede relajar Jennifer? Ustedes tenían que atreverse y ustedes hacerlo entonces y no mandame a mí. Ay, ya, ya, ya. Tenemos el dinero tuyo aquí porque tú tienes que mencionar eso. No, conmigo nos relajen así. ¿Y si Mirky me hubiese encontrado haciendo eso? Mira, mira, ella tiene los dos mil pesos. Yo ni sé para qué, para qué uno le dijo de darle dinero a ella. Bueno, ustedes... Si yo sé que tú no le hiciste el chamo de gracia, hasta lo hacía. Ustedes querían hacer el Mirky y queda mal porque ella no me cae muy bien, pero no es para tanto. Yo no me iba a atrever a hacer eso así de gratis. Claro, pero si te cayera bien, tú tampoco se lo hiciera, ni porque te dieron un millón de pesos. Lo que pasa es que tú también en otras acciones y dices, ya, vámonos, no vale la pena seguir hablando aquí. Vámonos. Oh, oh. ¿Y esta me ponen a mí a hacer cosas y ahora no me quieren pagar? Oh, Jennifer. ¿Y usted, vecino, para dónde va? Todo súper, viéndola a usted que está en modo fitness hoy. Sí. ¿Y qué usted hace por ahí? Voy a buscar una bichola con dulce y ahora a donde Milky. Ah, pero todo el mundo va para... Con todo el que me encuentro va para donde Milky. Qué raro que usted no lleve una olla también. Olla, no, pero... ¿Y esas dos fundas de sal? ¿Usted viene de dónde ella? No. ¿Y esas dos fundas de sal? La encontré allí y me la llevé a dibujar, a ver si puedo copiarse el muñequito. ¿Con eso usted sabe lo que es bueno? Con eso se hace, mire, un avioncito. Le voy a hacer un avioncito, mire. ¿Un avioncito? Sí. Mire. Está como raro, vecino. No, mire, mire, un avión. Míralo ahí. Mira, un avión, tengo. Tome ahí. Y ese dinero que tiene en las manos, guau. ¿Va a hacer su avichuela con dulce también temprano? No, un negocio que hice por ahí, una cosa que vendí. Bueno, y si usted hace su avichuela, lo único que le voy a decir es que no quede con mucha azúcar. Usted sabe que yo soy diabético. ¿Y yo voy a hacer su avichuela para usted, vecino? Pues tiene que darme, vecina, mire, dos aviones. Aquí la gente se anota sola. Dos avioncitos. Vecino, usted está como raro, usted salta con una sirena. ¿Pero por qué lo llevará a todos los aviones? Yo me los voy a llevar mejor, los aviones. Usted está bien, vecino, pero vos que estás como de cuidado y salta como con una idea rara. ¿Ah, sí? Ah, no, mire, porque se me irritó la piel ahí cuando me afeité. Y me he quedado así. Hasta el sábado no me recorto, y aquí una semana ahí tengo dos. ¿Se va a quedar con las dos funditas entonces? Sí, vecina, me voy a ir en ella. Este vecino está como raro. Vecina Milken, ¿y ese olor? ¿De avichuelas? Guau, aquí en Magna, un olor excelente en todo el vecindario. Claro que sí, riquísimo, eso está que resalta. ¿Le puedo meter un dedo? No, que me la daña, vecino. Ay, era para probarla. Mire, Melissa estaba aquí buscando avichuelas. Sí, ella vino temprano. Sí, yo vi que ella llegó ahí a la casa. Y ella llevó avichuelas y fue de aquí, ella me dijo. Sí, ella me dijo que iba a servir para usted. ¿Y para los niños? Sí, pero mire, yo le voy a decir algo, hubo algo que sucedió con esa avichuela. ¿Cómo así que tiene? Mire, yo estoy allá en la casa dándole la compota a mi niño, que de hecho me estaba comiendo un chin, porque es que esa compota es buena. Yo se lo conté a usted el muro de chelche, es buena la compota. ¿También? Sí, y llegó Melissa y yo probé su avichuela y si usted supiera. ¿Qué pasó ahí? Esa avichuela, cuando yo la iba a probar, ¿usted sabe lo que tenía? Mi amor, pero esta avichuela está salada. ¿Cómo que es salada, mi amor? ¿Por qué yo eche demasiado azúcar para que esté así? No, por ahí que le voy de lo que le iba a decir, ve, le estoy diciendo. ¿Cómo hace? Ok. ¿Qué pasó? Mire, vecino, eso que viene allá. ¡Amor, lo que hiciste! ¡No, amor, eso está caliente! No, no está caliente. ¡Vecino! La avichuela es salada. ¿Qué ha hecho? Mira, mírale la funda de sal. No, amor, no tenía que hacerle eso. ¡Vecino, pero esto está todo salado! ¡Machéseme de aquí! Abusador, charlatán, con tanto esfuerzo que tú hiciste la avichuela. Pero, vecino, amor, ya, tranquilo. No fui yo, vecino. No me explique nada. Váyese de aquí, si no quieres que lo resolvamos de otra manera esto. Ya, amor, mira. Toma, guarda eso. Ah, la verdad que el que busca encuentra lo que no quiere encontrar. Se marcha.